¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Terminé de bordar la niña fruta papaya. Vamos a ver qué puntadas utilicé para elaborarla. Bueno, para bordarla. Aquí en la fruta, en la papaya, bordado fantasía papaya o cómo bordar una papaya. En mi canal encuentran este video. Está todo el paso para elaborar esta papaya. Acá arriba es el bordado fantasía hoja niña plátano. Acá cambia un poco las hojas. Bordado fantasía naranja. Es la puntada de la naranja. Y con un color diferente hice el contorno en punto atrás. A ver aquí mis amigos y alguno de mis amigos que diseñan estos bonitos dibujos. Nos pueden sacar de la duda a mis amigas y a mí que es esto. Yo veo que las que suben al grupo ya terminado lo pintan como una parte de la hoja. Yo pienso que es parte del vestido o parte de la manga de su vestido. Esta era como una bola. Yo la pinté, les digo, como parte de la... La pinté, digo, la bordé como parte del vestido. Muchas de mis amigas la hacen como parte de la hoja. A ver si estos amigos ponen un poquito más de atención a estas partes de sus diseños. Porque luego nos hacen que tengamos muchos conflictos. Bueno, no nomás en este diseño. En otros diseños tenemos luego conflictos con estos detallitos. Bueno, ya les dije que es el bordado fantasía naranja. Aquí yo le hice puntada de hojal. Y aquí después le hice unas cadenitas. Después del hojal. Aquí también le metí hojal. Ya saben que este es el bordado fantasía niña papaya. Niña fruta papaya. Encuentran el video en mi canal. Esta parte de aquí. Bordado fantasía hojal. Costilla de rato. En esta parte del vestido. Lo mismo que en el cerquillo del zapato. En los zapatos. ¿Cuál puntada creen que es? Sí. Adivinaron. La de la vaca. Bordado fantasía vaca. Solamente que aquí la hice un poquito más grande la red. Esta vaca. Para mis amigas que luego preguntan. Que cómo abordar un pavo real. El guinipú. Aquí amigas. No, no. El tíger. Pueden bordar un tíger con esto. Y ya sobre de esta. Delinear sus rayas. O sus. Sí trae unas rayas el tíger. Bueno. Con esta puntada. Para muchas, muchos diseños nos sirve esta puntada. La pueden hacer más cerrada también. Creo que es todo lo que utilizamos para abordar la niña papaya. Acá. Bordado fantasía. Nochebuena amarilla matizada. Acá también es costilla de ratón. La papaya pequeña. Son puntadas muy sencillas. Las que tenemos. O pocas puntadas. Aquí en el centro. Ah, bueno ya. Ya les dije cuál es la puntada. Que tiene la papaya. Aquí en este video van a encontrar cómo bordar. Tanto las orillas de la papaya como el centro. Y lo de los puntos negros. Por la parte de atrás. Así es como quedó. El bordado. Aquí le puse unos chaquirones. Simulando las semillas. Bueno, espero que sea de utilidad este video. Y sobre todo yo quiero que sea de utilidad para mis amigos, amigas, que cuando vayan a bordar un diseño como este, tengan con que guiarse. Bueno, espero que les guste. Y si les gusta, y sobre todo que sea útil, le den al dedín. Marta Hernández o la abuelita Martita 48 les manda muchos besitos. Y gracias por ver este tipo de videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!